Estaba esperando este momento siempre lo esperé Pero que ha pasado No me hace gracia me he reído un poco pero no me hace gracia no está bien esto Ojalá que cuando juegues contra nosotros no te cagues eh Mira que nosotros estamos chetos Si querés comparte con nosotros peruanita vas a salir arrepentida eh Con nosotros vas a salir bien arrepentida porque te voy a unillar feo eh Hey que tal amigos como están espero que muy bien Como se fijaron la intro fue algo distinto no Ya que vemos que Marshall tiene algunos admiradores por ahí que lo quieren matar siempre con Ébano Pero cada vez que esas personitas entran a mi lobby se van rápidamente por el miedo Bueno el tema personal no tiene nada que ver aquí pero me fue muy gracioso editar esto Así que vamos a comenzar nada más con Hillbilly a ver que pasará con este amiguito Si hará algo muy divertido o tal vez choque otra vez Y finalizando con una Nurs que se cree pro Bueno según ella así que sin más preángulos comencemos con el vídeo Como el ente nos quiere nos trajo la finca Macmillan Ahora solamente nos Eh tú amiguito el que está viendo el vídeo No te olvides de suscribirte al canal Y también dejar tu like Y si puedes comparte el vídeo para que mucha gente más lo vea Y siempre estar atento a nuestras redes sociales Porque va a haber muy pronto un sorteo Para cada uno de mis suscriptores Así que ahí nos vemos Falta encontrar a los otros Creo que ya los vi Hello ya estoy aquí Estuvo malo hacer eso eh Bueno ahora para el sótano amiguito Creo que hay alguien atrás Toma Uy eso estuvo cerca Se quedaron mirando eh Eso estuvo cerca eh Me fueron tirar el palet Y valía ver Ahora vamos a por los demás A ver dónde se han metido estos A ver dónde están ¿Nani? Ahí está Finche cuente El tag Renzi ¿No? Ya sé lo que le voy a hacer Hacia rasos Y toma ya Ahora también para el sótano Ya tenemos a dos en el sótano tío Eso está buenísimo eh Pobre de ellos Bueno ahí Ve a descansar amigo Demuéstrale Martian ¿Quién eres tú? ¿De qué estás hecho? Eso estuvo divertido Vamos en el sótano A ver si podemos meter a alguien más Vamos a subir A ver aquí nos encontramos Eh ¿Qué haces ahí amiga mía? A ver qué haces Toma Oh Dios santo Tres en el sótano Vamos tres ya Vamos tres Falta la última O que esta partida Ha sido demasiado rápida eh Y recién me acaban de tronar la La ruina Ahí te va tu otra amiguita Te desconectaron Te desconectaron Ahora ¿Dónde está la otra? Eh creo que la La alcancé a ver Sí La alcancé a ver con la Barocoa Creo que está ahí detrás de eso Y ya la vi Ya la vi Ya la vi Ya la vi Está ahí detrás Detrás de eso De esto no Del otro Está escondida A ver Hello Oh Dios santo Acabamos con este sufrimiento Y bueno Te vamos a jugar aquí nomás Para acabar rápido con tu sufrimiento Y pues wow Esto fue súper rápido eh Y esto será un primate ¿No? Oh Dios santo Fue demasiado rápida esta partida De verdad Una de muchas que he tenido Y pues Se acabó ¿No? Ay Dios santo Gilbili Eres la verga Otra vez en la puta clínica La verdad Le soy sincero El peor mapa que me puede tocar No me gusta la verdad Ah caray Es una enfermera ¿Quién será? Creo que la escucho muy cerca A ver Vamos a ocultarnos por aquí Hey Ese traje se me hace conocido Ok Ok no se dio cuenta de nosotros Y se fue de frente Bueno como ya colgó a uno Voy a ir a sacarlo Espero que no esté ahí No pero veo que la señorita Está cambiando Y si confirmo Está cambiando Espera un momento Creo que ya sé quién es Según mi conocimiento Un tal Scorpion Bullets Subió un videito Donde yo estaba Y él como título pone La masacre con su enfermera pro O sea Este chiquito Tiene complejos de ser el mejor Y en el video Él me hizo abrir la puerta Para que luego me tumbe O sea Se quiso burlar de mí Pero esto No se va a quedar así Así que ya sabiendo Que es ese tal Scorpion Es hora de ponernos Ready De seguro va a venir por aquí Ya en ese rato Me ha estado buscando Y si Nos encontró A ver si nos atrapas Uy amigo Eso es todo cerca Pero sigue intentando Sé que jugar contra la enfermera Es un poco difícil Pero Nomás tienes que ingeniártelas De donde más o menos Podría venir Y siempre Tratar de no dejar Muchas huellas Pero ella no se rinde Sigue con nosotros O eso creo Ok parece que ya la perdí un poco Así que voy a tratar De rescatar al otro Compañero que está colgado Espera un momento ¿Es en serio Que también vas a venir A campear aquí? O sea Estás conmigo Y no te tomas la molestia De seguir conmigo Y encima Se va a ir a Tenelear Epa Te la comiste bien entera Bueno Ahí nos vemos Ahora vamos a empezar La masacre Como lo dices tú Vamos amigos Demen todas las energías Tóxicas Y encima me pierde Ok Mira que estoy dejando huella Para que venga hacia mí No pero a este Le gusta finalear El pro le gusta finalear Pero se comió el DS Por puto Come on man Bye bye Aquí estoy eh Aquí estoy Uy Acá me puede fijar Pero Uff Verga verga No llevo el palet Pero que chucha Le fijaré Uff Eso me dolió Pero bueno Vámonos Ahí se activó la adrenalina Falta un motor Epa Se activó Yeah Vamos a botar una puerta Y llegamos a la dulce puerta Pues esta batalla Ya la tenemos ganada Tanto drama Por ese tal Skorkman Ahora por ti baggear Tanto tuneleo Y tanto campeón Que hace Ven ven que te estoy esperando Estoy esperando que vengas La puta que te parió Loll Bueno te bañas amigo Adiós Como lo dice mi amigo A llorar al lobby Bueno amigos Aquí acabó esta batalla Y espero que les haya gustado Y bueno Ya saben como quedan las estadísticas Ahí nos vemos Bye